Buenas queridos lectores y lectoras. En el capítulo de hoy me van a acompañar a retomar el hábito de la lectura. Buenas, hoy es lunes 6 de mayo y son las 7 de la mañana. Me levanté a las 6 y 20 para maquillarme, arreglarme y así. Sí, ahorita voy a desayunar y después voy a irme a un proyecto social en el que estoy de voluntaria. No creo que grabe estando dentro de ahí porque pues creo que no se puede. Pero después de salir de eso voy a ir a hacer lo de los libros. Quiero que sepan que la mochila pesa como el demonio porque le metí 12 libros y de verdad sí está muy pesada. Entonces, deséenme suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese día estuve en el taller de cocina dentro del proyecto y al salir de ahí fui directamente a la biblioteca a vender mis libros viejos y los que ya no quería. Y con eso pude comprar la biblioteca de la medianoche de Matt Haig, un libro que he querido leer desde hace mucho tiempo. También fui a ver la biblioteca del centro comercial y ahí no compré un segundo libro porque me controlé a mí misma, pero compré un collarcito. Después de comprar ropa regresé sola a mi casa a almorzar y en la tarde volví a salir, pero esta vez con mi papá. Y fuimos al supermercado, yo compré toda mi refacción para el mes de mayo, que son las cosas que llevo para comer durante mi descanso en el trabajo. Soy un adulto independiente. ¡Con gustos! Bien, dementes. Buenas, hoy es martes 7 de mayo y son las 6 y media de la mañana. Son las 6 y media de la mañana y yo ya estoy lista. Bueno, más o menos. Les doy contexto. Esta semana me van a acompañar a intentar retomar la lectura porque en abril prácticamente no leí nada. O sea, solo un poemario y en lo que va de mayo comencé un libro, pero no, no lo estoy leyendo tan frecuentemente y me compré otro. Entonces, o sea, de que tengo libros, tengo libros. Pero, y también tengo tiempo para leer, solo que no lo hago. Y entonces, esta semana me van a acompañar a retomar eso. Ahorita, como dije, son las 6 y media y tengo mi ropa deportiva porque básicamente ahorita voy a lavarme la cara, desayunar y después voy a ir al gimnasio con un amigo. Yo he ido sola al gimnasio por año y medio casi y me cambié de gimnasio y eso también va a ser toda una experiencia, o sea, toda una nueva era. Yo no soy muy de cambios y cambiar de gimnasio es un paso enorme y hoy es mi primer día en el nuevo gimnasio. Entonces, también estoy emocionada por eso. ¡Suscríbete al canal! Al regresar del gimnasio comencé a leer Cinder de Marisa Meyer. Esta es mi lectura actual y de verdad quería retomarla porque solo le había leído la introducción y sé que es un libro muy bueno, entonces necesitaba adentrarme mucho más en la historia y por eso me puse este reto de leer más durante la semana. Buenas gente, ahorita son las 10 menos cuarto de la noche. Básicamente, al regresar del gimnasio estuve leyendo Cinder de Marisa Meyer y güey, o sea, me está gustando bastante. Me cae muy bien la protagonista, pero siento que le están pasando cosas muy malas y como que me da pena su vida. Después fui a trabajar ocho horrendas horas. No, bueno ya, no fue un mal turno, pero sí estoy cansada, estoy cansado, jefe. Y ahorita voy a ponerme la pijama y a leer hasta donde me dé el cerebro porque, repito, estoy cansada. Entonces, tal vez me quede dormida, no lo sé. Pero creo que he leído como 30 páginas en lo que va del día. Por cierto, update de vida, me compré otro pachón. No sé si saben, pero la verdad tengo como, bueno, tengo solo dos pachones. Pero uno es muy grande y otro es de escandalosos. Y por fin encontré un pachón estético como los que usan las niñas bonitas de internet. Y fue de la manera más random posible, o sea, literalmente solo entré al supermercado y estaba ahí en oferta. Y yo dije, sí, sí quiero, sí. Y ya me gasté toda mi quincena. Bueno, pero fue una gran inversión, sí o qué. En total, ese día leí 49 páginas. Miss Rabbit has fainted. Hoy es miércoles 8 de mayo y son las 6.37 de la mañana. No sé cómo estoy soportando levantarme a esta hora, pero básicamente ahorita voy a escribir un rato, desayunar y voy a ir al gimnasio. Pero efectivamente, no les dije ayer, pero el nuevo gimnasio es la onda más épica que he visto en mi vida. O sea, es increíble. Es el templo de los gym rats. No, ya. Entonces hoy voy a ir a entrenar brazo y espalda con mi amigo. Y después voy a tener bastante tiempo para leer. Me está gustando bastante Cinder. No sé si ya lo dije, pero gran saga. Yo espero que me siga gustando para leerme la saga completa. Por cierto, hoy en la mañana al regresar del gimnasio quiero leer bastante. Porque hoy en la noche voy a salir a socializar, bitch. Cosa muy poco común. Pero sí, voy a salir con mi mejor amiga del trabajo a cenar. Entonces, no sé a qué hora voy a volver. No se crean que voy a ir a loquear. O sea, voy literalmente a una cafetería. Pero probablemente regrese muy cansada del trabajo. Y pues al chile no creo leer en la noche. Pero ya veremos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y entonces, ahorita la verdad sí estoy muy cansada, se me nota en la cara y creo que solo voy a ver The Big Bang Theory antes de dormirme. Porque no creo poder concentrarme en la lectura. The Big Bang Theory. Y en eso estuve el resto de la tarde. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Hoy es domingo, son casi las 11 de la noche y ya regresé del trabajo y todo. Ahorita me voy a bañar y estoy alistando todas mis cosas para mañana porque mañana es mi día de descanso en el trabajo. Y tengo que hacer un verbo. Y tengo que hacer un verbo de cosas y creo que todo el día voy a estar fuera de mi casa. Entonces voy a dejar, más bien, ya dejé listo el outfit. Y también ahorita voy a empacar de una vez mi ropa para el gimnasio porque mañana toca día de pierna. Me da mucha ansiedad ir al gimnasio en la tarde porque es un gimnasio nuevo y en la tarde es cuando más gente hay. Spoiler de vida, no fui al gimnasio en la tarde el día siguiente. Hoy no leí nada, solo me quedé viendo The Big Bang Theory en mis ratos libres. Porque de verdad me siento aplastada por el cansancio del trabajo y entonces el cerebro ya no me carga para leer. Así que este video de retomando la lectura, de verdad lo estoy intentando, pero mi vida adulta de adulto chiquito me está matando. Y lo de retomar mi vida, o sea, sí, sí va bien, tengo una nueva rutina, pero está potente, está potente esto de intentar hacer tantas cosas en un solo día. Ese día estuve en el taller de cocina. En esa ocasión cocinamos pasteles en taza de los que se hacen en el microondas durante un minuto. Y al salir de ahí fui al centro comercial y encontré un local de mumuso, claro que sí. Y obviamente terminé comprando un montón de stickers porque así funcionó. ¡Gracias! 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 Hoy es lunes y son las 9.46 de la noche. Básicamente lo que hice hoy fue ir a hacer un voluntariado en la mañana. Después me fui con una amiga de ese proyecto al centro comercial, solo a dar vueltas. Y me encontré con un local de mumuso. Mumuso. Y tenían stickers. Tenían stickers nuevos. Yo no me resistí y pues compré stickers. Después fui a almorzar con mi hermano y después regresé a la casa y verdaderamente no soporté. O sea, no me estaba concentrando, supuestamente iba a leer, pero me acosté dos segundos en mi cama y me quedé dormida. O sea, literalmente me noqueé y me quedé dormida una hora. Y después de eso me despertó mi mamá y me dijo, wey, ya tú tienes que ir a tu cita con el doctor. Y efectivamente fui al doctor. No, no es nada grave. Pero básicamente es que mis horarios de comida están como culerísimos porque trabajo en la tarde-noche y entonces eso me modifica todo. Pero ya lo resolví. Y después vine en la noche a hacer journaling porque me compré nuevos stickers y vi The Big Bang Theory. En resumen, este vlog debería llamarse El arte de retomar The Big Bang Theory. ¿Por qué? Porque él no estaba leyendo. No sé, es que les juro que los últimos días de la semana como que mi cerebro ya no me carga y ya no leo mucho. Pero bueno, ahorita me voy a poner la pijama, voy a leer un rato antes de dormirme y mañana comienza para mí otra semana. Espero que les haya gustado el vlog y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!